Bueno, hago este vídeo de actualización rápidamente que no tengo mucho tiempo básicamente para deciros que alguno ya me ha preguntado que el tema de las secciones no, no lo voy a poder retomar esta semana que viene porque básicamente no tengo tiempo ni las semanas de aquí dos semanas tampoco no sé, tardaron tiempo puede tres semanas o más porque ahora estamos priorizando mucho lo de los proyectos y no voy a encerrarme aquí a hacer vídeos en plan por obligación, ¿me entendéis? así que lo de las secciones queda para largo pero bueno, digamos que para compensaros esta semana va a ser de películas bueno, de estreno, digamos algunas y un par de obras que me habíais pedido de anime así que bueno, el lunes haré 300 que no lo había hecho y empezando por el martes pues 300 El origen del imperio Dallas Buyers Club True Detective, la serie de McGonagall y Will Harrelson Shingeki no Kyojin al menos lo que es la primera temporada primer arco, como lo queráis llamar las ovas de Mahou Shouho ¿no? las de Hashimari no Monogatari y Eien no Monogatari y el domingo una película que bueno, no os diré cuál es pero seguro que veréis que va relacionada con la que habéis visto hoy de Tierra y Libertad y seguro os doy una pista que a los argentinos os interesará bastante así que nada otra cosa que quería comentar era que el tema este de pedir critica esto, critica lo otro bien, yo ya os digo para empezar no me digáis que reseñes series de televisión ni series anime o sea, en realidad no o sea, eso os podría decir que sí pero es que realmente voy a tener que pasar una serie lleva bastante tiempo de ver, de conseguirla hay que meditarla mucho y porque me lo pidáis es que no, ¿vale? porque quitan mucho tiempo en lo que yo tardo en ver una temporada de 24 episodios me puedo ver bastantes películas y eso creo que lo entenderéis todos así que series no me pidáis películas sí, pedidlas pero como ya digo pedir es muy fácil, ¿no? claro, es muy cómodo decir critica esto, critica lo otro mirad, yo ahora mismo tengo una lista hecha de lo que toca por reseñar y ronda las 485 películas o sea, que lo que tendría que hacer cada vez que me pedís algo es ponerlo al final de la lista o sea, que bueno hasta que no pasas en 485 críticas que son casi casi 485 días que es más de un año pues no tendría las críticas o sea, yo lo que hago en vez de eso para que no os joda es cojo alguna que veo que me parece bien hacerla y la meto por ahí cuando puedo pero entended que va a ser muy pocas veces cada vez hay más suscriptores y yo puedo atender menos a lo que me requerís oh, ¿por qué no priorizas lo que te piden? yo considero que hay críticas que son mucho más importantes hacerlas y tenerlas en el canal y creo que en eso coincidirá cualquiera que lo esté siguiendo así que este tema espero que haya quedado claro luego está el tema de que os dije que con esta cámara podía grabar en muy buena calidad y lo tendréis en 1980 por 1080 y ya habéis visto que no ha sido así a partir del martes eso es básicamente porque con la conexión de Robans que tengo me es imposible además renderizar porque tarda muchísimo el programa en renderizar en tanta calidad y subirlo encima con lo lento que va al día sería un reto impresionante conseguir subirlo así que sigo subiendo en 720 que tampoco creo que os vayáis a morir la calidad de verdad la veréis en los vídeos de los proyectos y bueno ya no quito más tiempo de este vídeo y me largo así que nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.